Hola, soy Luis Cáceres de Questionarix y hoy analizaremos juntos un ejercicio de dominio lingüístico, el tópico textos no literarios. La consigna, con base en el texto, identifique la tesis. El enunciado dice, las películas de superhéroes se han convertido en un género muy popular. En estas producciones, la mayoría de realizadores usa efectos especiales para atraer la atención del espectador, sin embargo, existen otras técnicas. Algunos directores se enfocan más en conseguir el mejor desempeño de los actores y en plasmar su visión del mundo. En estas otras, la ausencia de efectos especiales genera una cercanía entre el superhéroe y el espectador. El resultado, incluso en términos económicos, suele ser favorable, lo que demuestra que es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Después de leer el texto, se nos dan cuatro opciones de respuesta para identificar la tesis. ¿Pero qué es la tesis? Es el enunciado que refleja la postura del autor, la idea o conjunto de ellas que defiende o ataca el autor. Dicho con sencillez, podemos decir que la tesis es la idea que defiende un autor mediante argumentos. Y esos argumentos, ¿qué son? También, dicho con sencillez, los argumentos son las razones que sustentan la tesis. Es decir, las razones que da el autor para que la tesis sea defendida, convincente y veraz para el oyente. Teniendo estos conceptos claros en la mente, analicemos las opciones de respuesta. La A. Las películas de superhéroes se han convertido en un género popular. La B. La mayoría de realizadores usa los efectos especiales para impactar al espectador. La C. Algunos directores se enfocan más en conseguir el mejor desempeño de los actores. Y la D. Es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Tomemos en cuenta que el autor revela explícitamente lo que quiere demostrar. Es decir, esta tesis es explícita. El autor dice textualmente en su escrito. Lo que demuestra que es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Esto es lo que el autor quiere demostrar y por eso esta es la tesis. La C. La idea que se defiende mediante argumentos. La A solamente nos muestra información introductoria. Que no es otra cosa que el planteamiento de la cuestión. Pero no es la tesis. La B. Podríamos decir que es un argumento de contraste. Que permite discriminar entre lo que usualmente se realiza y lo que el autor propone. Pero no es la tesis. La C. Podríamos considerarla un argumento de autoridad indirecto. En el que se plantea lo que algunos directores exitosos están realizando. Y que va a favor de lo que el autor propone. Sin embargo, no es la tesis. La D. Dice. Es posible narrar una historia de superhéroes sin usar efectos especiales. Es exactamente lo que el autor está proponiendo. Es su tesis explícita. Y por tanto es la respuesta correcta. Recuerda que este ejercicio lo hemos resuelto fácilmente aquí en Cuestionarix con el profe Lucho. Si quieres resolver más ejercicios, practica en www.cuestionarix.com